La serie de Conociertos de Espíritu Santo que tenemos el día de hoy Me pone muy contento, mientras que me pide un poco, porque soy medio así Me pone muy contento que me hayan invitado para este día, este día viernes, para cerrar lo que es estos tres, digamos, episodios, si podemos decirlo o tres charlas, altares, este va a ser como llamarlo, tres series, sería, o tres series de Conociertos de Espíritu Santo Así que bueno, estoy muy contento, la verdad estoy feliz y bueno, vamos a estar compartiendo en el día de hoy un tema que está muy interesante que se llama llenura del Espíritu Santo, bautismo y dones Buenísimo, vamos a hablar sobre estos temas y quiero que también ustedes después, cuando siguen poniendo la fecha de nacimiento Bueno, está muy bien, está bien, acá están los de los 30, ya saltaron como que están todos despotenciados en lo que están conmigo Muy bien, vamos a ir a Lina Bien, me gustaría que al final podamos abrir nada más un espacio de 5 minutitos para leer preguntas, así que si tienen preguntas, guardenlas para el final Voy a tratar de resumir todo en 20 minutos, lo que tenía planeado Bueno, vamos a hablar sobre los dones, la llenura y los dones Los dones, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo Algo importante a entender, según el contexto histórico, según el contexto de la palabra y lo que la Biblia enseña, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo y del Espíritu Santo estamos hablando de lo mismo Estamos hablando de lo mismo, ¿por qué? La palabra bautizar o la palabra bautismo significa sumergir Es como meter algo adentro Y la palabra llenar implica llenar Es como que ambos se engloban en la idea de que el contenedor está siendo lleno o está siendo desbordado Por eso cuando hablamos de llenura o bautismo estamos hablando de la plenitud, estamos hablando del todo Hoy para el día de hoy, para explicar un poco, porque todo tiene que ver con todo La llenura, el bautismo y la llenura son las cosas previas a lo que después son la manifestación de los dones Hoy decidí llamar a mi colaboradora Pachamama que va a estar ayudándome en la reunión de hoy No sé si está por ahí la Pacha, está por ahí la Pacha ¿Qué pasa con la Pacha? Mi papá el otro día se trajo sin creer el termo de Pachamama pensando que era Ero, que lo encontró y es de Pachamama, esto de Danay Teche Así que se trajo el termo, no sabía de quién era Yo voy a describir un poco los pasos o los pasos que tenemos todos nosotros que conocemos al Señor y cómo estos pasos van hablando de nuestro crecimiento con el Señor y la importancia de ser lleno del Espíritu Santo y no solamente la importancia de ser lleno sino la importancia también de ser útil y estar en el servicio de Dios porque yo puedo estar lleno y no servir y puedo querer servir sin estar lleno y la idea no es así Hay un par de pasos que la vida nos enseña o cosas que nosotros deberíamos saber en el momento que conocemos a Cristo Bien, primer punto Algo que tenemos que entender Nosotros cuando venimos al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Esto lo dice Efesios 2.1 dice Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados Estábamos muertos No conocíamos al Señor, estábamos lejos de Él Estábamos lejos de las promesas, los pactos Y podemos representar nuestra vida sin Cristo como este termo azul El termo de Pacha No porque el termo de Pacha Ahí está No porque el termo de Pacha simboliza nuestra vieja naturaleza Pero imagínense esto Nosotros antes de conocer a Cristo éramos el termo azul Ocurre algo en nuestra vida Hemos conocido al Señor El Señor se ha revelado Porque solamente Dios puede revelar a Dios Porque aunque me insistan, aunque me hablen Si yo, el Espíritu Santo no genera en mí la necesidad O no genera en mí la convicción de pecado No voy a conocer a Cristo No voy a aceptarlo No voy a tener convicción de pecado Necesidad de ser salvo Cuando en el momento que el Espíritu Santo irrumpe nuestra vida Cuando en el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús Decidimos seguirlo Y Él cambia nuestra vida Pasa esto Somos transformados del termo de Anaís Somos transformados de nuestro termo de muerte A un termo completamente nuevo ¿No? Tenemos el termo tan leígador Hemos pasado de muerte De un termo que pierde calor un poquito rápido A un Stanley Ahora somos lo mejor Este termo verde Que estamos viendo acá Es el termo Stanley Podríamos decir que es nuestra nueva naturaleza Y que el termo es el sello del Espíritu Santo O sea ¿Qué pasó en nosotros? Conocimos al Señor Aceptamos a Cristo Nacimos de nuevo ¿No? Y el Espíritu Santo puso su marca Ya somos nuevos Tenemos una nueva identidad No somos más el termo azul de la Pachamama Ahora somos un Stanley Somos un termo Que tiene todo el potencial Para poder hacer la función Por la cual fue llamada Ya tiene la marca Ya tiene el sello Y esto aunque pase Se rompa Y nunca va a dejar de ser un Stanley Ya está hecho De fábrica así Nuestra nueva naturaleza Es así Hay unas palabras en la Biblia No voy a leer todo Pero hablando del nuevo nacimiento Que dice por ejemplo Vosotros ser el linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para la posesión de Dios A fin de que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Acá vemos que este nuevo termo Es la nueva Nuestra nueva identidad en Cristo Lo nuevo que somos ¿No? Esto está en 1 Pedro 2.9 Otro versículo también habla Juan 3.3 Dice Respondió Jesús y le dijo De verdad, de verdad te digo Que aquel que no nace nuevo No puede ver el reino de Dios Este termo Por decirlo Nuestro nuevo nacimiento Nuestra nueva identidad Ya no somos el termo azul Somos un termo nuevo Una nueva identidad Una nueva marca También en 1 Juan 1.12 Dice Pero a todos los que le recibieron Les dio el derecho De llegar a ser hijos de Dios Es decir A los que creen en su nombre O sea Una nueva identidad ¿Y cómo se revela esta nueva identidad? Mediante el Espíritu Santo ¿Por qué? En Juan 16.8 Dice Y cuando el Espíritu Santo venga Comencerá el mundo de pecado De justicia y de juicio O sea Que para que yo entienda Que soy un pecador Y que necesito ser salvo Solamente puede ser A través de La intervención Del Espíritu Santo En nosotros Él tiene que venir Tiene que manifestarse Tiene que llegar a nosotros Esa necesidad De querer ser salvo De otro día Compartí la palabra A una persona Que me decía Yo no creo en Dios Yo te respeto Me decía que a vos Estabas feliz Pero yo no creo en Dios Y yo no creo Y yo mirá Le digo Vos podés no creer Yo te entiendo Pero es como decir Que vos no creés en China Vos no creés en China Porque nunca lo viste Mientras que vos Estás diciendo Que no creés en China Yo creo en China Yo creo en China Y hablo con los chinos Y decís con Dios Vos decís que no existes Pero entre que vos decís No existes Yo sigo hablando con Dios O sea A mí no me vamos a cambiar Y yo le decía A esta persona Aunque yo te hable Aunque te explique Con razones lógicas Aunque te cuente milagros Porque le he contado milagros El único que puede hacer Ahora vos Es el Espíritu Santo Dios mismo te puede Dios es el que va a traer Salvación en tu vida Yo no puedo Aunque te conventa Aunque te quiera convencer Con el razonamiento O con la especulación Aunque te muestre Señales de poder Y que las vio No va a creer A menos que el Espíritu Santo Se revele Cuando el Espíritu Santo Se revela Y nosotros aceptamos Al Señor Él nos da una nueva identidad O sea que somos estales Somos una nueva identidad Primer paso entonces Éramos un termo Un termo trucho Estábamos muertos Conocimos al Señor Y Dios cambia nuestra identidad Segundo punto Nuestra identidad en Cristo ahora Ya el Espíritu Santo Puso su marca Pero no es lo que Esto solamente El Espíritu Santo hace No es lo que El Espíritu Santo quiere Porque ya tenemos El sello del Espíritu Santo Ya tenemos la marca Pero acá falta algo Un termo Que no contiene agua Un termo que no contiene Agua caliente No contiene café O lo que sea Por lo cual fue llamado Es un termo que está bien Eso no es tan ley Pero está faltando Lo más importante Está faltando Que cumpla el propósito El momento El momento que nosotros Somos llenos O recibimos el bautismo Es cuando realmente Comienza El ministerio O comienza El desarrollo Que Dios tiene para nosotros Porque todas Las personas grandes En el Señor Aun el mismo Jesús Lleno del Espíritu Santo Él salió a predicar O sea Vemos que todos Los personajes bíblicos Del Nuevo Testamento Todos Algunos profetas Que dependían Del Espíritu Santo Sobre ellos El Espíritu Santo Es la base ¿Qué tiene que ver Llenura con esto? Esto cuando yo acepto El Señor Dios me da la marca Yo tengo el sello Que soy el Espíritu Santo Me falta algo Me falta cumplir el propósito Me falta estar lleno Me falta que esto Cumpla su propósito ¿Y esto pasa? Cuando el Espíritu Santo Nos llena Cuando nosotros recibimos El bautismo Del Espíritu Santo Que tenemos que pedirlo Porque yo puedo estar sellado Sin estar lleno Del Espíritu Santo Ojo Yo puedo tener Ser un Stanley Sin agua Vas a ser un Stanley Pero sin agua ¿Y ese es el propósito De Dios? No, no lo es Miren ustedes ¿Cuántas cosas Hay en la Biblia Sobre este tema? Dice por ejemplo Sobre el tema La importancia De ser llenos Hechos 4.31 Dice Hechos 4.31 Dice Después que oraron El lugar donde estaban reunidos Tembló Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban la palabra De Dios con valor No es que hablaban la palabra Y después fueron llenos Siendo llenos Tuvieron valor O sea que es importantísimo Estar llenos Y buscar la llenura Del Espíritu Santo Otra cosa Por ejemplo Dice en Efesios 5.18 Dice Y no siempre hay Esconvino En lo cual hay solución Sino ser llenos Del Espíritu Santo Buscar estar llenos Buscar que el Espíritu Santo Te llene Buscar esa llenura Ese bautismo Ese momento clave En nuestra vida Por ejemplo Otro más Miren que Hay una palabra En la Biblia Donde habla de forma muy clara Este proceso de Soy un termo Y después soy un termo lleno Hay un episodio específico Hechos 8.14-17 Hechos 8.14-17 Habla de cuando los apóstoles van a visitar Samaria Después de que Felipe estuvo predicando ¿No? Y miren lo que dice Hechos 8.14 Dice lo siguiente Cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Oyeron que en Samaria Había recibido la palabra de Dios Les enviaron a Pedro y Juan Quienes descendieron Y oraron Para que ellos recibieran El Espíritu Santo Pues todavía no había descendido Sobre ninguno de ellos Solo habían sido bautizados En el nombre del Señor Jesús Entonces les imponían las manos Y recibían el Espíritu Santo ¿Qué pasaba? La gente de Samaria Recibió al Señor Creyó en el Señor Fueron bautizados Pero todavía no habían sido Llenos del Espíritu Santo El contexto que está hablando Lucas Porque fue el escritor Del libro de Hechos Habla sobre la llenura Habla sobre el mismo La misma El mismo episodio La misma manifestación Que vivieron en Pentecostés A diferencia de otras iglesias Que podamos ver Corinto por ejemplo La señal para Digamos Para la iglesia de Jerusalén Era que hablan en lengua O sea como la manifestación De que algo tenía que pasar Era la forma que ellos tenían La forma que ellos conocían Pero no era la regla básica Ellos Vieron que había Una comunidad en Samaria Que habían recibido Del Señor Jesús Que habían nacido de nuevo Que fueron bautizados Que su vida fue transformada Pero faltaba la llenura Del Espíritu Santo Y ellos oran Dice Y dice Y poniendo las manos Recibían el Espíritu Santo Los ministraban Al punto que en ellos Que en ellos se manifestara La llenura del Espíritu Santo Todo tiene que pasar Tenía que ocurrir algo Esa es la visión Que diría la iglesia de Jerusalén En ese momento Y cuando hablamos de llenar El Espíritu Santo Hablamos de lo siguiente Miren Yo tengo un termo vacío Pero el momento Que le pido al Señor La llenura El momento Que una persona llena De Dios Ora por mi vida Porque muchas veces Puede ser que estás durmiendo Y el Espíritu Santo Viene y te llena Pero es algo Que se experimenta Te das cuenta Cuando una persona Está llena Y cuando no está llena Una persona que está llena De Espíritu Santo Rebosa Está constantemente Salpicando vidas Salpicando de Dios Está constantemente Con gozo No todo el tiempo Por ahí Pero las decisiones Determinantes Las maneja con gozo Una persona Un termo lleno Te das cuenta Cuando hay un termo vacío Acordate lo que dice Lo que dice Una conocida Me decía Carretilla vacía Hace mucho ruido Cuando estamos llenos De Espíritu Santo Realmente te das cuenta ¿Y qué ocurre Cuando pedimos que Espíritu Santo Nos llene Hace esto Con esta cosita Nos llena Está acá Nos va llenando Nos va llenando Nos va llenando Nos va llenando Al punto que en un momento Comenzamos a desbordar Pero nos sigue Y aparte lo lindo del Señor Es que es infinito Nos da Nos da Nos da Nos da Y ya ¿Qué somos ahora? Ya pasamos a hacer un termo Con una marca A tener un termo con propósito Estamos llenos Estamos llenos Y queda ahí Queda ahí esto Ya estoy lleno Y ya está Porque yo me puedo llenar Puedo tener Digamos Gozo Puedo estar lleno Del Espíritu Santo Pero algo muy importante Si eso yo no lo vuelco Si yo no lo No lo No lo imparto Es como decir Tengo un termo de agua caliente Que no hace nada No es un termo solamente Solamente está lleno Está bien Estoy lleno Si oré todo el día ¿No sabes? Ay qué lindo Lealtar de Gabi Oré todo el día Y quisiste nada Pero oré todo el día Ah Pero quisele No, nada Y llamaste a alguien No Y visitaste a alguien No Acá no importa Tanto O sea El problema es este A ver Yo puedo estar lleno Pero después lo que hago Con eso Es lo determinante Porque si Dios nos llama Dios nos llena Y tenemos esa Esa conciencia De ser que estamos llenos Algo tenemos que hacer Hay gente que hace las cosas Sin estar llenas Pero las hace Y hay gente que estando llena No lo hacen Acá el problema no es esto Estamos A veces nos salteamos los pasos Pero los pasos son muy claros Primero es Yo pasé de muerte a vida Número uno Segundo El Espíritu Santo pone su marca Tercero El Espíritu Santo me llena Y ahora viene el cuarto paso En el momento que yo estando lleno En el momento que yo entiendo Que el Señor me llamó Que el Señor me llenó En el momento que identifico claramente Que el Espíritu Santo está en mi vida Porque es el que me da la seguridad De que soy hijo suyo Y hay frutos Hay evidencia Hay cambio El Espíritu Santo produce cambios Si no hay cambio No hay Espíritu Santo Les puedo asegurar El Espíritu Santo produce en nosotros Realmente amor Empieza el Señor ahora mismo A evidenciar los frutos Los frutos del Espíritu Santo La templanza La paciencia El amor Cosas que antes quizá no teníamos Y ahora comenzamos a tenerlas Pero no basta ahí ¿Qué ocurre? Este es el puesto tercero Ya entiendo que el Señor me selló Y ahora el Señor me llenó Porque se lo pedí Y ahora viene la parte 4 La parte de los dones La parte de los dones La parte de los dones De servicio Con los dones de poder Es similar a Cuando yo soy lleno Yo empiezo a Ministrar A la iglesia Pueden llamar Por ejemplo Esto puede ser sanidad Esto puede ser Don profético Sea cual sea Cuando yo me pongo En las manos del Señor Y me advierto en otros Hago lo que Dios me manda Comienzo a trabajar El Señor empieza a A la comunidad A la iglesia Empieza a dar Lo que la iglesia necesita Lo que los hermanos necesitan Todos los dones Son para edificación Nuestra Y de la iglesia En el momento Que yo estoy así quieto No hago nada No imparto nada Soy un termo Con el potencial De dar agua caliente El necesitado Y estoy ahí haciendo nada Pero cuando yo digo No Señor Lo que vos me viste Lo que quiero dar No cae en un lugar vacío Yo quiero servir Los dones son de edificación La Biblia dice Los dones Especialmente los nueve dones Que son los conocidos Aunque hay más Está el don para hablar El don que administra El don que presta El don que sirve Hay varios dones más Aparte de los nueve conocidos E incluso está el don de hablar Esa persona que tiene esa gracia También es uno de los dones Lo habla el libro de Pedro Pero miren lo que dice Por ejemplo Primera de Corintios 12.1 Dice En cuanto a los dones espirituales Primera de Corintios 12.1 Dice No quiero hermanos Que seáis ignorantes Es necesario Hermanos Conocer los dones Pablo mismo Se lo decía A la iglesia de Corinto No debemos ser ignorantes Con los dones No tengo que ser ignorantes Y no creo que sea de Dios Y no se enoro Por enfermo Porque no se sana Y no sé si están así No sé si están así No sé si están así No basta de no sé si están así Investigá Buscá Profundizá en la escritura Porque no es un argumento De decir no sé No debemos ser ignorantes Debemos conocer Las cosas que Dios Quiere que hagamos Las cosas que Dios Tiene para nosotros Uno dice No pues yo solamente Quiero dar un profético Pero Dios también Te llamó para eso Quizás Dios Te puso en un contexto Donde el agua Que quieres vertir En la comodidad No sea profecía Sea sanidad Yo por ejemplo Cuando fuimos a Italia Me acuerdo la primera vez Con Gaby Con los chicos Yo he orado por sanidad Por un montón de personas Y nadie se sanó Y yo decía ¿Por qué Señor Si antes todos Se sanaban en nuestra iglesia? Porque lo que Dios Quería derramar No era sanidad Yo quería condicionar El obrar de Dios A lo que yo tenía seguridad Y muchas veces No es así Es lo que Dios quiere Sencillamente Cuando vos servís Cuando vos te pones En marcha Cuando vos hacés las cosas Como Dios te las pide Cuando vos estás lleno En primero Y segundo Estás sirviendo El Señor mismo Te va confirmando La dirección Del lugar Del momento Y lo que Dios quiere hacer Porque no hace siempre lo mismo Hay una mujer de Australia Que yo admiro mucho Que se llama Katherine Katherine Ruonale Se llama Katherine Ruonale Ruonale Para el que no lo conozca No Ruonda Katherine Ruonda Se llama Katherine Ruonda Es una Es una Una evangelista De Australia Muy conocida allá Katherine Ruonda Que tiene el don De milagros Y ella decía Cuando yo más conozco Al Señor Más confianza tengo Que lo puede hacer ¿Y qué hago yo Cuando tengo que hablar Por sanidad? Yo sencillamente Me recuesto Es como decía Yo me recuesto En su gracia Porque yo no hago nada Él lo hace Así que yo sencillamente Cada vez que veo Lo que Dios hace Yo confío más en Él Y yo me recuesto Y yo lo hago O sea Cuando nosotros Comenzamos a servir Comenzamos a dar Aún nuestra relación Con el Señor Va creciendo Va aumentando Vamos teniendo Mayor confianza en Él Porque lo vamos Conociendo cada vez más Cuanto más Conocés a una persona Ya sabés Lo que quiere Cuando lo quiere Cómo lo quiere De qué manera Y te obliga Y te obliga a vos Constantemente A estar siempre Buscando más Porque sabés que Dios muchas veces Nos va a hacer Que la medida De nuestro vaso Sea cada vez más grande Quizás al principio Vos orabas Por una persona enferma Y ahora ya son dos Y ya son tres O sea que el recipiente En el cual vos tenés Que derramar Lo que Dios te dio Va creciendo Por ende Vos tenés que estar Más lleno Con el don de sanidad Pasa lo mismo Ustedes no piensen Que solamente Los profetas Son los que tienen Que oír la voz de Dios Y entender lo que Dios Está haciendo en el ambiente O discernir lo que está ocurriendo Con el don de sanidad Pasa exactamente lo mismo Vos tenés que estar Tiempo con Dios Para entender Lo que Dios quiere O no quiere hacer Cuándo quiere hacer O no quiere hacer Lo que quiere hacer Y qué no quiere hacer Y segundo Para saber el espíritu De la otra persona Si Dios quiere O no quiere sanar No es tan Pongo la mano Y ya está Es un A ver Hagamos una fila india Y vamos sanando No es así No es así por ejemplo Donde sanidad Por eso que Todo tiene que ver Con nuestra relación Y con nuestra llenura Algo importante Con el tema de los dones Aparte de no ser ignorantes Es que la Biblia nos dice Que nosotros tenemos que Pedirlos ardientemente Mirá Mira de Corintios 14.1 Dice Primera de Corintios 14.1 Dice lo siguiente Procurad alcanzar el amor El don de amor De primera de Corintios 13 ¿No? Pero también dice A desear ardientemente Los dones espirituales Y sobre todo Que profeticéis Desead ardientemente Los dones espirituales Y aquí la pregunta es Che Realmente yo Pido con ardor Ardientemente O sea Con fuego en mi corazón Recibir esos dones Que quiero para servir Si yo tengo llamado Por los enfermos Tengo llamado Por intercesión Tengo llamado Para la consejería Tengo un llamado Por ahí para dar Para ser dirigente Para ser sabio Para dar una respuesta útil Para el don de lenguas Para interpretar las lenguas Realmente lo deseo Evidentemente Sencillamente Quiero estar lleno Y después decir Ay gracias Y cierro la tapa Ay ya está Ay comí de mazo Mejor hago una semana De dieta espiritual Y no hago nada Me quedo quietito No No tenemos que tener La digestión espiritual Nosotros tenemos que dar Lo que Dios nos da Pero es necesario Pedir ardientemente Yo te pregunto ¿Estás pidiendo ardientemente Los dones? Hay muchos dones Hay nueve más Un montón Pero los estamos pidiendo Miren ¿Por qué debemos pedir los dones? Uno dirá ¿Por qué debemos pedir los dones? Dice Miren qué sencillo Qué lindo que lo dice Hay varios versículos lindos Dice Así también Primera de Corintios 14.12 La pregunta ¿Por qué debemos pedir los dones? Dice Primera de Corintios 14.12 Dice Así también vosotros Puesto que anheláis Anheláis dones espirituales ¿Cuántos anhelan los dones? Yo les pregunto a ustedes ¿Cuántos anhelan dones? Esos regalos Esos regalos Que da el Señor Esos instrumentos Que Dios da Dice Así también vosotros Puesto que anheláis Dones espirituales Procurad Abundar En ellos Para la edificación De la iglesia Es un mensaje Que no le da una persona Ay quiero tener 50 dones Para tenerlos todos Voy a ser como El Thanos del Evangelio No, no No sos Thanos Primero Dice Procurad Procurad Abundar en ellos Para la edificación De la iglesia Quiere decir Que la iglesia Antera Tenga estos dones Tenga todos los dones Para que la iglesia Sea edificada ¿Cuál es el propósito De los dones? ¿Cuál es el propósito De la llenura? Para edificar A la iglesia Para edificar A tus hermanos Para que las personas Que no conocen al Señor A través de una palabra Profética Una palabra De dirección Como dice la palabra Caigan de rodillas Que se arrepientan Tenga un encuentro Con el Señor Genuino Yo sí estoy lleno Y realmente Le pido al Señor Estos dones Esto es para edificación De otros Es por ejemplo Un médico Yo me recibo de médico ¿Y cuántas veces El médico se auto opera? Creo que ninguna Hasta un colega Opera a esta persona ¿Y por qué estudia médico? Porque sabe Que siendo médico Puede ayudar a otros Yo cuando pido los dones No son para mí Es como el médico El médico no se autosana No se auto Amputa la pierna O no se hace Una operación Con el corazón abierto A sí mismo Lo usa para otros Por eso cuando nosotros Pedimos los dones Es como decir Yo quiero ser ese médico De mis hermanos El médico De los pacientes Que necesitan de vos Por eso Los dones Tienen 100% Que ver con el otro No conmigo Ay quiero el don profético Para ser como Gaby Que vas a ser nada Pero quiero el don profético No es muy peligroso A mí me lo dijo un pastor Si vos pedís dones Por obtener Si vos querés ser Un coleccionista de dones Es muy peligroso Porque después Vos tenés que rendir cuenta Es como que vos Eres un médico Dios te regala Un quirófano Y veas un montón de gente La enferma en la calle Muertes Ay que lástima Y si necesito operar No voy a seguir nada Pero que lástima Lo mismo Si Dios te da un llamado Y vos te des una profesión Que Dios te dio Es para que la uses Por eso Cuando pidas dones No tengas terror Ay no sé Si voy a ser digno De usarlo Si tu corazón Es servir a Dios Lo vas a hacer Punto Vos hacer Aunque no tengas el don Porque estás diciendo Señor mirá Quizás me falta llenura Pero mirá Yo estoy así Yo tengo las ganas Señor llename Llename Pero hasta que no me llene Yo no paro de servir Uno dice Hice esto Mirá A ver como Está bueno este término Mirá A ver A ver Un poquito Ahí está Un poquito Y no pasó nada Un poquito Pero un poquito Hacer algo 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 Hasta que Dios sane Antes de que Dios me dé Son el don de sanidad También se murió personas Es re feo Pero te pasa Es re triste Un chico que le dije Ya tranquilo Que solamente cuando salga Vamos a jugar a la play juntos Bueno y se murió Es re feo Y vos decís ¿Qué haces? Yo es que sé Dios me mandó Yo fui Tiene que ver con la motivación Por eso cuando vos pedís los dones No te rías Javi Cuando vos pedís los dones Realmente Entendés que es por algo mayor No es por vos mismo Por otro ¿Qué dones hay? Uno dirá A ver Hay otros versículos más lindos Que dicen Pero a cada uno Se le da manifestación Del Espíritu Santo O del Espíritu Para el bien común Están hablando De que es para el bien común Y no todos van a tener Los dones que tiene La otra persona Por eso que habla Voy a cambiar la cámara Voy a mirar a otro lado No te preocupes Voy a mirar a otra hoja No te voy a mirar a vos Bueno Ahí te voy a dejar de mirar Dice Primera de Corintios 12 29 Dice ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan de lenguas? ¿Acaso todos? Esto implica De que no todas las personas Van a hablar de lenguas ¿No? Uno puede estar lleno del Espíritu Santo Si no hablan de lenguas Ojo Eso es importante recalcarlo ¿Acaso interpretan todos? ¿Acaso no importa Cuántos dones puedo tener Así como una Tengo 20 dones No Es decir Che, con el único don que tengo ¿Qué estoy haciendo con el único don? Si ni siquiera con lo que tengo Hago Imagínate el otro Ay, lloré tanto Por el don de lenguas Si hablás de lenguas No Ay, pero lloré tanto No, no, no Ponelo por obra Porque esto es para edificación Con los poquititos que tenemos Con los poquititos que quizás Pensamos que tenemos Que no es poco Porque Dios nos lo dio Tenemos que Ah, se desconfiguró la Ahí está Ahí está Se desconfiguró Ahí se desconfiguró Listo, tranquilo Ahí la vi Ahí la vi Yo sigo hablando Con los poquitos que tenemos Aunque sea el Don que yo considero Pero yo solamente hablo de lenguas Bueno Hablar de lenguas de tal manera Que el lugar donde vayas Tiemble Porque cuando vos sonás lenguas Vos mismo te autoedificás Fíjate estar lo suficientemente firme Para que cuando estés Contrafirme Dios te dé algo más O le puedas pedir algo más al Señor Es decir Muchas veces se ve nuestra fidelidad Incluso con los dones ¿Qué estamos haciendo? Dones Por decir algo Todos los conocemos Si no Profundicen Primera ¿Qué hiciste? Pueden Si quieren Profundizar Con lo que son los dones Pueden agarrar El libro de 1 Corintios 12 1 Corintios 13 O 1 Corintios 14 Van a abrir una descripción De los dones Pero básicamente Tenemos dones de poder Por ejemplo El don de sanidad El don de milagros El don de fe El don de ciencia El don de discernimiento El don de sabiduría El don de hablar lenguas El don de interpretación de lenguas Y el don de profecía Hay varios Después tenés el don de que habla El don que reparte El don que administra El don de El don del amor El don de El que regala Bueno hay un par Hay un par más El tema que son los más conocidos Digamos Los de poder Digamos El don de servicio Sí, sí Está el don de servicio Y por eso está el don que presta El don que lidera ¿Verdad, Gaby? Hay un par No son poquitos Hay otros Hay nueve que son los más conocidos Porque son los famosos dones de poder Los dones visibles Y otros que son visibles Pero son diferentes Por eso son peores Yo puedo tener el don de No sé El don de sanidad Es un desastre Organizándome como soy yo Hay gente que es reordenada Porque Dios le dio el don del orden Es algo que Dios capacita Pero entendamos esto Los dones son para beneficio de la iglesia Recordamos los puntos entonces Así Para recordar Primero entonces Yo era un termo Cuando estaba lejos del Señor Soy como el termo de la Pachamama Acepto al Señor El Espíritu Santo me marca Hablo del sello del Espíritu Santo Hablo de la nueva identidad de Cristo Cuando yo le pido al Señor Que me bautice con el Espíritu Santo O busco la lluvia del Espíritu Santo Estoy buscando que Que yo cumpla el propósito Con lo cual fui llamado Y cuando yo me pongo En las manos del Señor Con el servicio y con los dones Lo que estoy haciendo Lo que estoy vertiendo De lo que Él me dio A la iglesia Para edificar A la A la esposa O la novia del Señor Eso es un poquito De resumen De paso a paso Sobre la llenura Bautismo Y el uso de los dones Cómo están relacionados Que no hay Es incondicional Yo no puedo tener Una cosa sin la otra Necesito estar lleno Para después Manifestar Con poder Lo que Dios quiere hacer Con mi vida Amén hermanos Bien Hasta ahí me gustaría Compartir en el día de la palabra Un mensaje que había preparado Más o menos 20 minutos Me gustaría hacer Si tienen alguna pregunta Puntual Sobre lo que hemos hablado Sobre los dones Sobre la llenura Alguna duda Voy a un poquito De delay Voy a permitirles Tres minutitos Para que puedan escribir Así que Auspicio del Tart Temos Stanley Sí Habló externo Así que tienen Si quieren Un momento Para preguntar Tres minutitos Así que Gaby 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 Apagó la cámara Y desconfiguró Todo el altar Cosas que pasan Era para que no te mientes Estaba sudándote No Cambié la Cambié la hoja Igual para no tentarme Quédate tranquila Allá Estaba viendo otro lado La gente que no se escucha Pelear Y voy a mí Sí Te escucho La verdad Vamos a ver Si hay alguna pregunta ¿Podemos apagar el don? Sí que se puede apagar Es un consejo Que le da Pablo a Timoteo Que le dice Aviva el fuego El don de Dios Que hay en ti Que se fue indado Mediante la disposición De las manos Del previsterio Los dones Se pueden apagar Se pueden dormir Es algo que es verdad Me ha pasado Con el don de sanidad Cuando yo lo tuve No lo puse por obra Un tiempo Y se durmió Y después no volvió Durante años O sea Los dones Pueden dormirse Los dones Se pueden Se pueden Como si fueran Estancar Es como que el agua Que estaba Estaban nosotros Que tenía el potencial De llenar Ya se seca Ya se pudre Ya se pone seca O no cumple el propósito Los dones Se pueden dormir Y a veces cuesta Mucho más Despertarlos Que recibirlos de vuelta Les puedo asegurar Dice A ver A ver Dice Idalina ¿Está mal Dar sin estar Llenos? Algunos tips Para desarrollar Los dones ¿Está mal Dar sin estar Llenos? Mirá Ya la sensación De dar Ya la sensación De estar Bendiciendo a otros Habla de Compasión Habla de misericordia Habla de amor Por el prójimo Uno Cuando recibe a Cristo Uno dice ¿A qué llamamos dar? Depende Si vos decís Che Si yo no tengo El don de sanidad Y tengo personas enfermas Voy a orar Claramente Porque acá no es algo Que nosotros hacemos Es algo que el Espíritu Que el Espíritu Santo hace Que Jesús hace A través de su propio nombre Cuando yo oro Por una persona En el nombre de Jesús Que sea sana Y dice No es algo que yo hago Si vos ya tenés El deseo De servir al prójimo El deseo de predicar El deseo de estar Es una buena señal Todo tiene que ver También con Hay otras cosas Una cosa son los dones Otra cosa es el ministerio Es como que diga Yo siento de Ser maestro en la palabra O maestro Con ser palabra no Pero yo siento Quiero dar No pero Tiene que ver con el respeto Al llamado O lo específico No sé si me explico Eso por un lado Dice Los dones Se pueden perder No se pueden perder Porque son irrevocables Son inquitables Lo que sí pasa Con los dones Es que se duermen Es como que se extinguen Quedan ahí Como si fuesen cenizas Hay que trabajar El Espíritu Santo Obre para que lo saque a la luz Dice ¿Algunos tips Para desarrollar los dones? Sí La misma pregunta Responde la pregunta La misma pregunta Que nomás te la responde ¿Algunos tips Para desarrollar los dones? Sí Desarrollándolos Poniéndolos por obra Por ejemplo El don de sanidad ¿Cómo podés El don de sanidad Ejercitarlo más? Es algo que vas creciendo Día a día Lo he hablado con Otros colegas Otros pastores Que tienen el don de sanidad Y llevamos a lo mismo Que es algo que Paso a paso Como que el Espíritu Santo Va desarrollando niveles de fe O niveles Donde Al principio Harás por enfermos Que tienen problemas Después por los dientes Después por los ojos Después por los pies Es como que La fe va creciendo Incluso con los dones También Por eso Cuanto más lo pongas Por obra Cuanto más lo ejercites Más se va a desarrollar Ojo con los dones Tipo de El don de profecía No es que vas a agarrar ¿Cómo saber si estoy lleno Del Espíritu Santo? Los frutos Sabrina Los frutos La evidencia Una persona llena Del Espíritu Santo Tiene la característica De mostrar los frutos Del Espíritu Santo Templanza Mansedumbre Dominio propio Mansuetudine Templanza Dominio propio Amor Confasión por el prójimo Tiene manifestaciones Hay muchas cosas Que Gozo Paz Sí Mansuetudine Mansedumbre Templanza Paciencia Son frutos Hay evidencia Hay una evidencia Clara No solamente vos misma Que el Espíritu Santo Te lo hace ver Sino que hay Manifestación Algo ocurre Cuando vos vas a un lugar Algo ocurre El ambiente cambia Algo tiene que ocurrir Una persona llena Del Espíritu Santo Es una persona Que donde va El ambiente se cambia El ambiente realmente Ocurre algo La persona llena Del Espíritu Santo Aparte está llena de gozo Llena de paz Llena de un montón de cosas Es una persona que contagia Es una persona Que naturalmente Le van a hacer Dar Predicar Anunciar A testificar Traer Mover Porque implica eso Implica una persona llena Una persona que Como si estuviese Dentro de su cuerpo Dinamita Que está así explotando Y tiene que compartirlos Esa sensación Una persona así Estoy lleno Del Espíritu Santo Sí Ah No Tiene que ver Con un carácter Explosivo La palabra La palabra Como hablaba ayer Un pastor amigo La palabra Poder Significa Dunamis En griego Que significa Dinamita O sea Cuando uno está lleno Del poder De Dios Lleno del Espíritu Santo Es como una dinamita Es algo que Es incontrolable Como que Es algo que el Señor Genera Esa sensación O esa llenura De impartir De estar Que es lo opuesto A Estoy lleno No Nos hemos vaciado Nos hemos estancado Pensaba que se renueva Pensaba que tenemos Que buscarlo No os embreguéis por vidrio Sino más bien Ser lleno del Espíritu Santo Buscar constantemente Ser lleno de él Dice A ver que más tenemos Vamos a responder A estas últimas preguntas Dice ¿Se puede pedir a Dios Para que otros Sean bautizados Por el Espíritu Santo? Solamente lo hacen No, no, no El pensamiento No, te entendí No, no Mirá Ananías Por ejemplo Era un discípulo No era un apóstol No era un pastor Y oró por Saulo de Tarso Y Saulo de Tarso Se convirtió Y fue lleno del Espíritu Santo Por medio de una persona Que no era apóstol No era profeta Era un discípulo Del Señor Dice la Biblia en Damasco O sea que no necesariamente Tiene que ser un pastor El pensamiento De que los pastores O los apóstoles Solamente imparten El Espíritu Santo Es el pensamiento De la Iglesia No apostólica Pero en realidad Para que el Espíritu Santo Primero Para que otra persona Sea llena del Espíritu Santo Tiene que Querer Primero Yo Vamos a hablar de mí Más allá de la otra persona Porque yo puedo creer Que la otra persona Pero si yo no estoy lleno Estamos en un problema Primero Quiero Querer ser lleno del Espíritu Santo O el Espíritu Santo Inrumpe de forma tan poderosa Que somos llenos Sin hacer nada Aún estando negados Somos llenos Es algo que es propio De cada lugar Y cada situación Tengo un hermano de Italia Que se llama Vinci Que mañana va a compartir La adoración En el Zoom Y él estaba en contra De los cristianos No quería hacer nada De los cristianos Pasó por la puerta De una hermana Que estaba orando fuerte Cuando pasó por la puerta Enojada Para que deje de cantar Fue lleno del Espíritu Santo No hay un forma El Espíritu Santo Hace como él quiere Por eso Que Dios tiene voluntad Y hace como él Quiere ¿Cuál es el fin Del don del amor? Mirá Si vos lees Canal Canal del Morito Se llama No sé quién Si vos lees El 1 de Corintios 13 Vas a tener un detalle De todo lo que hace El amor Y lo que produce Digamos El amor De Cristo Nosotros revelado Es amor agata Es amor incondicional Todo lo sufre Todo lo espera El amor no guarda rencor O sea El don del amor Es el don excelente Habla Pablo Hay un don Que es por encima de otros Porque es la base de todo Si yo no tengo amor Todo lo que haga Por más de que lo haga Aunque el cielo Se transforme en hielo Y la luna Se transforme en Saturno Si no tengo amor De nada sirve O sea que el don de amor Podemos llamar Que la base Es el motor De todo lo demás Cuanto más Amor de Dios En mi vida Incluso si tengo el don del amor Que es un don Todo lo que construya Va a ser sólido Y ya vamos terminando Dice Yo también quisiera saber Eso del amor Nunca lo escuché Ok Para saber respecto al amor Tienen que leer Primera de Corintios 13 Tienen que leer El último versículo De Primera de Corintios 12 Cuando él hace La apertura Del don del amor Primera de Corintios 13 Todo un capítulo Se dedica a hablar Sobre el amor Y por qué es importante Y el primer versículo Del capítulo 14 También cierra Y concluye La idea del amor Dice Una persona que afecta A otros Ah sí Eso lo llamo Espíritu Santo ¿Puede una persona Recibir los nueve dones? Esa pregunta Me dice una vez Me dice una vez ¿Puede una persona Puede ser El Sí Como el avatar Versión así Versión friki No ¿Puede recibir los nueve dones? Mirá Esto es un tema Los nueve dones Se pueden llegar A manifestar en todos Porque el Espíritu Santo Es el que lo hace Se puede manifestar Pero que sea propio De la persona Es muy difícil Porque Dios No llama a una persona Llama a una iglesia Llama a una comunidad Vemos en toda la Biblia Que no habla El lobo solitario En la palabra Dios Habla de una comunidad Habla de un cuerpo Donde todos Tienen diferentes funciones Por eso que la idea Que una persona Tenga los nueve dones No es correcta Porque por lo general Claramente Acá se ponen ¿Por qué motivo Queremos a los nueves? Dice Es decir Primeramente Yo ya desarrollé El que Dios me dio Ya desarrollé el mío Si yo desarrollé el mío Y voy pidiendo Y Dios va dando Yo le he pedido Al Señor Al Señor Dame los nueve dones Para hacer Guafu Fin Fam Y no pasa nada Digo Orá primero Y después pedís Más o menos A veces lo recibimos Porque pedimos más La Biblia misma Lo dice Para gastar Nuestros deleites O nuestras motivaciones Incorrectas Por eso que Puede manifestarse Puede que un día No tengas el don de sanidad Alguien se enfermó Ores y se sane Puede que un día Si una persona Estaba re mal Y el Espíritu Santo Te muestra Que esa persona Está atravesando Un momento difícil Y te da don de ciencia Si vamos Con la última pregunta Por ejemplo Una persona Está triste Y el Espíritu Santo Te revela Con el don de ciencia Por qué motivo O por ahí Ese día Está lloviendo Oraste Y el cielo Se fue la lluvia Y tuviste el don de fe O el don de milagro O el don de sabiduría Tiene que ver Con un momento En donde el Espíritu Santo Se puede manifestar Pero no Por eso el don Va a permanecer Es algo que se desarrolla Es algo que Dios da Y que queda Lo va a hacer Porque está Pasa el tiempo Y va a estar Si no lo dormí Si lo mantuve activo No se duerme Va a estar constante Uno dice El don de sanidad Es momentáneo Después se pierde No, no se pierde Eso lo escuchó un pastor No se pierde No, no se pierde Porque ya está No, no se pierde No se pierde Si se mantiene Puede que haya momentos Que Dios no quiera sanar Que eso es otra cosa La última pregunta Mamá dice Apenas podemos usar uno Sí, encima A veces lo usamos mal Última pregunta Fabiana Fabulosa dice ¿Solo los da el Espíritu Santo O te los podés impartir? Solamente no El Espíritu Santo los da El Espíritu Santo los da Porque es El que lo da El Espíritu Santo Es el que lo reparte Lo que puede hacer El Espíritu Santo Es que Es como que Lo que es ¿Cómo explico? A ver Vamos a poner Acá con mis vasos Mis vasos, por ejemplo Acá está No sé, vamos a ver Fabiana Fabiana Y Dalina Fabiana tiene el don de Sanid Y Dalina no Y Dalina dice Están hablando el vaso Me puse a pensar ¿Por qué? ¿Por qué hablaban? No, no, no Esperá Eso sí Vamos a ser serios Me hiciste Me hiciste distraer Con mi A la neología Gaby Bueno Tengo que volver En sí Porque Mi hermano me perturba Por décimo Noviembre Ahí está Supongo Qué estúpido Dice que Mi vida contagiosa Bueno Volvemos Ponemos puntos Puedo hacerlo Puedo hacerlo Sabete que Fabiana tiene el don de Sanidad Y Es complicado Es complicado Ahora hacerlo Les puedo aceptar Pero Y Dalina no lo tiene ¿Por qué puede ser? ¿Dalina lo quiere el don de Sanidad? ¿Qué es 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 el don de Sanidad? Para orar Para que reciban Pero tiene que ver Con dos cosas Primero Si Dios quiere darte Los segundos Y lo que vos estás haciendo Y lo que Dios te dio Lo pusiste por obra Y tercero Entendrá la motivación Porque muchas veces Dios te lo va a dar Sin que vos lo pidas No quiero orar por enfermedad Y Dios te lo da ¿Qué pasó? Tiene que ver con muchas cosas Entendamos que el Espíritu Santo No es Una fuerza El Espíritu Santo es Dios Tiene todos los atributos de Dios O sea que él decide Él sabe Él conoce Y él va a dar Cuando él consigue Que va a dar Por eso que Los dones son irrevocables Pero a veces puede ser Por un motivo Que nosotros desconocemos Pero nosotros Que no de vida Ahí están Estén escribiendo Es algo que El Espíritu Santo Él es el que lo hace Es el que imparte Y es el que decide Según lo Y para la edificación Del puerto Por eso es importante Primero entender Si nací de nuevo Entender si todavía Soy el termo de pacha Lo segundo Es decir Bueno che Yo recibí el Señor Recibí el sello Sí Bien Lo tercero Que tenemos que preguntarnos Es ¿Fui lleno El Espíritu Santo Realmente? ¿Fui lleno O no fui lleno? Si no fui lleno Y si todavía tengo dudas Es porque no fui lleno Te puedo asegurar ¿Y seré lleno El Espíritu Santo? Es complicado Si ya te estás preguntando Entonces no Si ya tenés que preguntarte Es un no Porque el que fue lleno Sabe Porque hay manifestación Porque haces así Y sale agua Nos escuchan hablar Y sale aceite Nos ven haciendo las cosas Que tenemos que hacer Y las hacemos Como Dios nos pide Lo que sale De nuestra fuente Es agua dulce No es agua agria O sea Sí El tema de la pacha Se discriminó Pero me explico O sea Si yo no sé Si fui lleno Claramente Por ahí no fui lleno Es muy posible Es como ¿Soy salvo? Uh Es complicado O sea Puede que seas salvo Pero está esa seguridad Esa paz Que el Espíritu Santo da En tu corazón De saber Que sos hijo de Dios Bueno Y como sos Manifestación del Espíritu Santo Así es Así es Ahí está Perfecto Bueno Espero que haya sido De bendición Responder las preguntas El termo no tiene la culpa Ya arrancaron Con la analogía del termo Ahora todos tienen ganas De comprarse el termo Dicen Bueno Gabriela ¿Cómo seguimos? Contame Ya que hiciste lío Y desconfiguraste todo Cuando apagaste la cámara web Ahora Ahora tenés la culpa De decir Bueno ¿Cómo seguimos ahora? Ah Oramos Ah Pensé que estaba Haciendo una Pensé que me estaba Me estaba haciendo Esta Pensé que estaba Saludándome en japonés Digo bueno Está bien No sé qué querés Ah Listo Está bien Oremos Perdón Tenés que hacer Tenés que hacer Sierre y Oración Me hacían abrir Me hacían acá No sé qué hacían Bueno Cada vez que estás vos y mamá No hay forma de hacer Un altar Coherente Y con cohesión Es increíble Pero ahora estamos a 300 kilómetros de distancia No estamos a una habitación Y mamá gritando desde la cama Bueno Sí Vamos a hablar ahora entonces Perfecto Por esta palabra Vamos a hablar Primamente Para que Espíritu Santo de Dios Nos llene Y segundo Para que Los dones Que realmente Ustedes quizás pedían Y ya nos pedían más Ya no pido más Porque no recibí Bueno Y con esa actitud Tampoco Ni yo No Seguí pidiendo No te canses O sea Chicos Lo segundo que más enseñó Jesús Fue sobre la oración Si ya nos cansamos de pedir Entonces imagínate Si ya te cansaste de pedir Imagínate la hora de querer hacer algo Con ese don No vas a hacer nada Ser más sincero No vas a hacer nada Ay Ya ya pedí Y no recibí Y cuando lo tengas Ni te digo Vas a hacer Un museo de dones Si no es la idea No es lo que Dios nos llamó A mí mis hermanos Vamos a orar entonces Para que si nunca fuiste lleno Sea lleno Y si tenés ese don Que le venís pidiendo al Señor Ardientemente Y con ganas Señor Quiero ver Bueno Traerle a la memoria Traerle el motivo Por el cual lo querés Yo te recomiendo Que ores por uno No señor Dame los cinco Porque yo con cinco No quiero cuatro Quienes Quiero cinco No No son hijos No son cinco hijos Son dones ¿Ok? Son cosas que son Para edificación de otros Por eso Les pido que puedan Entrar a la memoria Señor Yo quiero esto Porque yo quiero hacer esto Seamos claros con el Señor Lo que queremos Y por qué motivo Y vamos a orar juntos Quiero orar por los dos lados Quiero orar por la llenura Y hay que ser insistente Dice Madre Nuestra Así es Madre Nuestra Como vos Muy bien Hay que pedir la llenura Y vamos a pedir por los dones Así que vamos a orar Primero por la llenura De Espíritu Santo ¿Dónde estás? Si nunca resistes De Espíritu Santo Nunca tuviste esa llenura Y ese toque Vamos a orar con fe Para que Espíritu Santo Hoy venga De forma poderosa Que vea tu corazón Realmente rendido Diciendo Señor Estoy toda esta semana Aprendiendo de vos Y quiero conocerte más A ver dónde estás Poné tu mano en tu corazón Y vamos a orar juntos Por tu vida Para que el Espíritu Santo Venga con poder Sople de su Espíritu Como dice Como dice la Escritura Que sople realmente vida A nosotros Como esos vuestros ecos Y que seamos llenos de él Hasta que nuestra habitación Tiemble Por así La habitación Tiemble así Por la presencia Del Señor En nosotros Amén Vamos a orar Padre Yo en este momento Te doy gracias Señor Por este día Por haberme Señor Permitido una vez más Señor Esta noche Señor Poder compartir con mis hermanos Señor Esta palabra Señor Yo te pido por cada uno de ellos Que aún no han recibido Señor Tu bautismo Señor Ese bautismo de Espíritu Santo Que es ese sello Pero esa manifestación gloriosa Esa llenura Padre Realmente De nuestras vidas De nuestros recipientes Señor De mis hermanos Yo te pido que En este momento Espíritu Santo Dios Puedas venir con poder Aún sobre aquellos vasos Aquellos Señor Aquellos vasos que se han secado Aquellos vasos que han perdido Señor Ese aceite Han perdido ese amor Han perdido esa pasión Han perdido ese fuego Que tenían Padre Quizás se ha extinguido Quizás se ha adormecido Quizás Padre Está ahí Señor Ya Señor Era a punto de agotarse Señor Te pido en este momento Que tu presencia Comience a descender ahora Sobre la vida De cada una De las personas presentes Espíritu Santo Dios Comienza a soplar ahora Comienza a soplar ahora ¿Dónde está? Comienza a decir Espíritu Santo Lléname Espíritu Santo Lléname de tu presencia Lléname de tu presencia Lléname de tu presencia Que no sea Una persona normal Que no sea una persona Que no corta ni pinta Si no que seamos Personas llenas Personas llenas Del poder Espíritu Santo Dios Comienza a llenar Comienza a llenar Comienza a llenar Comienza a llenar Decir Espíritu Santo Dios Lléname 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 Si te le das el don de lengua Comienza a orar en lengua Si lo recibiste Y lo olvidaste Quizás hablas en lengua Pero ya hace 50 años Que no oras ni por vos misma Comienza a orar en lenguas Ahora Comienza a llenar Tu vida Comienza a edificar tu vida Comienza a orar Comienza a orar por tu vida En este momento Comienza Señor Espíritu Santo Dios A barrer A atravesar Cada monitor Cada pantalla Y comienza Señor A llenar Las habitaciones Con tu presencia Con tu perfume Que ahora Que ellos comiencen A sentir Padre Como una electricidad Como un fuego Señor En su cuerpo Que empiece Señor Ahora a temblar Donde se encuentran Que tu Espíritu Santo Comienza a llenar Padre De una manera Señor Que ellos sientan Que están por explotar Señor De tu presencia En estos momentos Padre Una llenura sobrenatural Una llenura Sobre sus cuartos Sobre sus casas Donde están Espíritu Santo Dios Que comience Señor A cambiar el ambiente Que se rompa Ese ambiente frío Ese ambiente de muerte Y tu presencia Te empieza a traer vida Empieza a traer fuego Y gozo Señor Y todos los frutos Padre Que tu presencia habla En estos momentos Espíritu Santo Dios Comienza una obra nueva Y se pide en este momento Por los dones Por aquellos dones Señor Que ellos están deseando Aquellos dones Señor Que ellos Señor Han usado Aquellos dones Padre Que ellos han dejado de pedir En este momento Donde está mi hermano Decir al Señor Señor Yo te pido este don Yo te pido el don De sanidad Yo te pido el don El don de milagros El don de sabiduría El don de ciencia El don de interpretación El don de profecía En el nombre de Jesús Comienza a decirle Señor Yo te lo pido Yo lo necesito Yo lo quiero para servir Yo lo quiero para tu servicio Yo lo quiero para bendecir a otros Yo lo quiero para que otras personas Reciban de ti Padre En este momento te pido Para que estés viendo Cada mano Señor Cada persona Señor Que está en su casa Está donde se encuentra Aún en el trabajo Y que en este momento Espíritu Santo Dios Comienzas a sellarlos ahora Que esos dones comienzan Señor A despertar Comienzan a resucitar los dones Comienzan a resucitar los llamados Comienzan a resucitar Señor Ahora las cosas Que les has llamado A hacerse De lo que ellos están pidiendo Padre Mira sus corazones Mira su motivación Padre Que esas personas Que realmente tienen un hambre Y un deseo de servirte Lo están haciendo Aún Señor Con lo poco Lo están haciendo Te pido Padre Que venga sobre ellos Una impartición doble Señor Porque aún teniendo poco Hicieron mucho Padre Que ahora Señor Su fidelidad Señor Sea puesta Señor En balanza Y que sea respondida Esta oración Señor Yo te pido Por los que están buscando Estos dones de servicio Estos dones Señor De administración El don de hablar Señor Si no tienen la capacidad De hablar Darles esa gracia Sobre natural para hablar Los que Señor Tienen miedo Darles esa capacidad Señor De ser personas valientes Esas personas Padre Que tienen dominio propio Señor De osadía Señor Yo te pido Este momento Padre Que los que están pidiendo El don de milagro El don de sanidad Que cuando ven a un enfermo Vayan desesperado Señor A predicar tu palabra de orar En este momento Espíritu Santo Dios Que ellos empiecen a sentir Como es sus manos Como es su garganta Como es su pecho Señor Como es su cabeza Empieza a ver fuego Padre Como es su señal Señor De que el don Señor No solamente se está activando Sino que lo van a poner por obra Señor No seremos una iglesia De museos de dones No seremos una iglesia De la historia De lo que pasó Hace 30, 40 años atrás Seremos una iglesia viva Una iglesia Señor Como la de Corinto Señor Llenos dones Quizás con problemas Señor Como muchos de nosotros Pero llenos de tu presencia Señor Y queremos ser transformados Señor Queremos ser Señor Como esa iglesia de Éfeso Señor Una iglesia llena de tu amor Pero que los dones Señor Sean manifestados Padre Con poder Señor Yo te doy gracias Y bendigo A cada uno de los presentes En el nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.